Y ahora cuéntenos, hablábamos de grandes leyendas de lochísticas como tal, sin embargo hoy en día también vemos que cada vez alargan más su retiro como tal. ¿Cómo analiza esta situación de sus compañeros? Porque quizá tuvieron una época de popularidad, sin embargo no supieron invertir todas las ganancias que había mencionadas que había antes en la lucha libre y ahora pues a final de cuentas no tienen un sustento. ¿A qué crees que se deba que están alargando este retiro? Pues mira, eso es lo que yo digo, como decía Gaspar, no lo sé, puede ser, a lo mejor quién soy. Mira, si hace mucho tiempo se habló de un retiro, pero se fue alargando, se fue alargando y ya se vino lo de la pandemia y se alargó. Y yo les decía a las personas que estábamos tratando de hacer, yo no me dice de retiro, el que quiera que yo asista a Sobrena y me quiera hacer un homenaje, claro, propuestamente pagada y que abren con el representante que tengo, lo hacemos, ¿no? Pero creo que yo me fui retirando sin avisar, poco a poquito, poco a poquito me fui retirando. ¿Es difícil? Pero se ha valido la pena porque mucha gente, ¿a poco ya no vas a luchar? No, ya quiero luchar. ¿Que ya no puedo? Sí puedo, pero ya no es lo mismo como los tres mosqueteros. Pero ya corro más despacio, ya mis movimientos no son tan ágiles como antes. Y yo no quiero que la gente me empiece a gritar, ya estás viejo, ya estoy retirando. Y si tienen razón, entonces me fui retirando poco. Que me llaman para hacer algún homenaje, me han llamado. Y me ha ido bien en los homenajes. Entonces, que de que vamos a hacer un homenaje grande, lo vamos a hacer dentro del año que entra, vamos a hacer una gira de leyendas. Ya lo han hecho en algunas ocasiones, pero vamos a meter una super leyenda, algo increíble fuera de serie, donde vamos a empezar desde abril, y vamos a empezar hasta, o sea, terminamos yo creo en septiembre, octubre, pero tanto en México, como en el extranjero, como en el centroamérica. Bien mencionas, la gente no diga que ya está viejo, que no le grite que ya está viejo. Justamente es respeto a usted como luchador, respeto al público y respeto al personaje, ¿no? Se tiene que decir adiós de una manera digna. Así es, así es lo que yo quiero que pase, ¿verdad? Y eso de que yo me vaya a presentar, el tiniebro se va a presentar en Aguascalientes, con homenaje y luchando, nada más voy a recibir puras críticas. No tiene ningún caso, en realidad, comprender todo lo que uno tiene ya como persona grande, ¿no? Ya el tiempo ya pasó. Y yo prefiero recibir las alabanzas de toda la gente que recibo muchísimas, porque es ahorita donde hemos estado viajando. He estado recibiendo muchos homenajes, muchos reconocimientos, y no nada más donde van luchadores, sino que van artistas. Y creo que para mí eso es increíble porque de donde quiera me llaman. Y tengo fechas muy adelantadas para que tienen que llevar, como quien dice, en ciertos lugares fue la cereza del pastel. Y me llaman, y me gustan. Me siento bien, convivo con gente, ¿verdad? Y saben que todavía estoy viviendo. Yo mi canal que tengo de tinieblas oficiales, no te imaginas la cantidad de gente que me da para comprarme productos de lo que yo antes usé como luchador. Justo. En el retiro, evidentemente, siempre falta el hecho económico, como tal, siempre es un punto importante. ¿Tú, o en este caso usted, generó un colchón económico para poder retirarse a gusto, poder decir, voy a esta fecha, esta no? ¿Generó este colchón? Fíjate que sí, fíjate que sí, gracias a Dios. Yo fui una persona que sí, este, compre bienes y raíces. Creo que este es uno de los mejores negocios que puede haber. Y ahora que hubo las vacas, ¿cómo le llaman? Las vacas flacas. Las vacas flacas en la pandemia. Sí, yo tenía varios terrenos en algunos lugares y vendí dos. Y me fue bien. Es eso. Digo, cuando hay manera de venderlos, los vendí. Bien vendidos, ¿no? Increíble. Y es más, yo hasta pensaba en mi vivir ahí donde yo vendí. Pero ya dije, qué bueno que los vendí. Pero afortunadamente, vivo bien, me paseo, estoy todavía consciente de lo que estoy haciendo. Y te convenciono 9.304 luchas en toda mi carrera. Pues posiblemente algún que otro compañero tenga ese récord de lucha. Pero yo no puedo decir que yo voy a morir en la pobreza. Dios no lo quiera. Pero vivo bien, como bien. Tengo, hasta donde yo sé, tengo buena salud con mis deficiencias de mi columna, de mis rodillas. Ya me esperaron una rodilla, me faltan las otras. Y la columna que me están dando tratamiento. Un doctor me dijo, no, tú estás re bien, hermano. Tus compañeros, hay varios que van bien en las sillas de ruedas o muletas. Pero tú estás re bien. Sigue así. Y voy a seguir así. Y afortunadamente tengo en mente muchos proyectos de muy buen vez para seguir adelante.